Ustedes con mucho cariño, amigos, alteños de la sierra, avanzamos. Están solicitando, están pidiendo más música, por supuesto. Están pidiendo el tamarindo, por supuesto, vamos. Con placer, por supuesto, por eso estamos, alteños de la sierra. Órale pues, mi compa, que se oiga bien macizo, avanzamos. Ok. Choli, choli, dice mi compa, por acá, órale pues, avanzamos, tenemos otro de los grandes temas para ustedes. Al parecer, mi compa, ya estamos listos, órale pues. Alteños de la sierra, mandando saludos, por supuesto, a toda la gente. Quiero acompañarle. A toda la gente de San Bernardo, quien nos acompaña, oiga. A la gente de Álamos, de los tanques, órale pues, a la gente del Frijol, gracias. Avanzamos, esto suena bien macizo, oiga, para todos ustedes. El súper saludote de sus amigos, alteños. A la gente del Frijol, un saludote, como no, como se gustó. Por ahí gente de Moniguas, un saludo, gente de Naujoa. Miguel, ah, Miguel, ahí te hablan. Órale pues, ahora vamos a continuar, por supuesto, tenemos mucho que ofrecer. Darle, por supuesto, el saludote de sus amigos. ¿Qué pasó? Para que la sigan pasando bien, por supuesto, esta bonita noche placentera. Con mucho cariño para ustedes. Nos da gusto que nos esté acompañando gente de la sierra de Chihuahua. Nos solicitaron aquel amor. Ahorita vamos a complacer, oiga, la gente de Chihuahua con esta rolita. Vamos a enviar por ahí, de pies a cabeza, con mucho gusto. ¿Quién te besará de pie a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime, ¿Quién te Dime, ¿quién te bañará? ¿De qué le supongo? Solo yo ¿Quién te hará tickear? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza ¿Quién te hará el amor? La luna y la playa ¿Quién te hará el sol? Que no te falla, que no te salga Dime, compa Rubén, un saludo Dime, ¿quién te quitará las espinas de tu corazón? Solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Ahí le entregamos de pies a cabeza Me gusta tener de a dos Hoy te la vamos a enviar camarada Y de una vez Órale pues, sale Tenemos saludos para los caudoqueros ¿Qué pasó, ponente? ¿Cuál quiere? ¿Cómo no, hombre? Ok, sale Vamos a enviar el corrido por ahí El troquero O la muerta, ¿no? Con mucho gusto Mi compa Oscar Un saludo Señores, pido permiso Va a cantar este corrido Lo que le pasó a un roguero En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una joven muy hermosa El troquero Rey de Dios Le preguntan por su nombre Y que a qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Yo con esta me despido Esto es una historia cierta Lo que le pasó a un roguero Que le dio ahora A una muerta Ahí quedo, ahí quedo Eso es, que salimos El teléfono de la sierra Por acá Compasimos con el corrido De la muerta Vamos a continuar Avanzamos, compa Órale, mi compa Sale, pues Avanzamos Tenemos mucho Me gusta tener de dos Con una no me la acabo Ahora con dos Ahí se la vamos a enviar Con mucho cariño Ok, también Vamos a mandar saludos Para Lupita Ya que solicitaron Esa rolita Ya que ahí Se le mencionan Órale, pues Mi compa Sale, avanzamos Tenemos más Excitazos Más peticiones Para todos ustedes En esta bonita noche Placentera El super saludote De sus amigos De siempre Alteños de la sierra Gracias por su preferencia Caray Esto es caray Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel día Aquel día cuando yo te lo propuse Cuando vivieras hoy Sufriendo Ni penando Por aquel Por aquel Y gratio amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un vato Que es peor que yo Y lloré Y lloré 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 Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Y lloré Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después de suel Yo te olvidé Y me enamoré Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Estábamos sentados En la orilla De aquel río De mi rancho Me dijiste Me quisiste Y me amaste Pero te metiste Con un vato gacho Caray Que vato gacho Caray Que vato gacho Y ahora soy yo Quien vive feliz En un hogar Cuando te perdí Después de suel Yo te olvidé Y me enamoré Ya no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ahí quedó caray Para ustedes Oiga con mucho cariño Sus amigos Alteños De la sierra Avanzamos Ahí van los super saludotes Para todos ustedes Para que la sigan pasando Muy bien Oiga Hay que seguir bailando Ahora pues Los que no se han animado A bailar Es cuestión De agarrar Alguna chanclura De volada Órale Sale pues A sacarle polvo Al piso Saludos Saludos ¿Qué pasó compá? Adrián García Y Leticia Valdés Órale ¿A qué labor? Claro que necesitamos Enviarlo La gente de la sierra De Chihuahua Mi compa ¿Por qué llevamos eso? Dueña de tu vida Dueña pues Órale pues Sale Vamos a continuar Pues con más música Tenemos más exitazos Para todos ustedes Algo que tienen Solicitando desde hace ratito Por supuesto Grabación De Alteños De la sierra Suena bien Macizo para ustedes Todo un éxito Vamos a ver Mi compa Al parecer Simón Ya la tenemos lista Por ahí Órale pues Sale pues El saludo A la gente De San Bernardo A la gente De la sierra De Chihuahua Gracias por acompañarnos Oiga Está solicitando Aquel amor Y si Esto dice mi llama Enzube y baja Mi compa Quiero ser El vaso donde bebes Y besar Tu boca azucarada Quiero ser Sofer de tu automóvil Agarrar Las curvas de bajada Y sube y te baja Te llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser Collor de perdas Para estar Cerquita de tu pecho Quiero ser Tu mero mero dueño Y de ahí Cumplirte tus derechos Te sube y te baja Te llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? ¡A dónde irá! ¡Aqueda bailar, primo! ¡Aqueda bailar, primo! ¿A dónde irá! ¡Aqueda bailar, primo! ¡Aqueda bailar, primo! ¡Aqueda bailar, primo! Ahí lo entregamos Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Con mucho cariño Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántese madrecita Mire que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un Sandares Venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántese de mañana Mire que ya amaneció Con mucho cariño Felicidades mamá Mucho cariño Ok ¿Avanzamos? Ok vamos a felicitar también a Jerry Que también es su cumpleaños Muchas felicidades de parte de sus amigos Alteños de la sierra Órale pues A las cumpleañeras de hoy ¡Felicidades! Sale mi coca Un saludote Un saludote con mucho cariño Mucho gusto Bien mis amigos Vamos a enviar corazón Vamos a compartir Agua Anda corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por mí Pides que por lejos Que te vayan No sufres solo tú Si no los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu don Te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio De los dos Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y ya nunca La dejas de adorar Te prometo Que muy pronto La dejamos Donde quieran Donde quieran Que de ir La he de llevar ¡Felicidades! BHz Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tus dos Te mandan querer profundamente Y ahora pagas el precio de los dos Si te aguantas como yo te lo he pedido Y ya nunca la dejas de adorar Te prometo que muy pronto la dejamos Donde quiera que de irla hay de llevar Aguanta corazón Aguanta corazón para ustedes Continuamos, avanzamos más música A sus amigos salteños de la sierra Vamos a ver mi compa como andamos Hay algunas canciones solicitadas por supuesto A la gente de la sierra de Chihuahua Nos da mucho gusto Es un placer para nosotros que nos acompañen Por supuesto desde la sierra de Chihuahua Que estén con nosotros en este gran baile Por aquí en la sierra de Álamos Oiga mi amigo, continuamos Órale pues Saludos a todos nuestros grandes amigos A toda nuestra gente Que hoy está con nosotros A la gente de San Bernardo de la Tezcalama A toda la gente de Álamos De Navajua También nos acompañan amigos Órale pues Avanzamos Más rápido que inmediatamente Con otro de los grandes temas musicales Que tenemos para ustedes Alteños de la sierra Tenemos un super saludote Bien macizo para la gente del Frijol Álamos Con mucho gusto por supuesto Avanzamos con más de sus amigos Alteños de la sierra Síganla pasando Bien macizo Porque lo que sigue Es algo bien macizo De Alteños de la sierra Florencio Robles tomaba Bebía como un condenado Pensaba que en esta vida Él solo estaba amargado Florencio Robles tomaba Fue el 29 de julio Vino a visitar el puerto Y a su novia la cazaban Con el más rico del pueblo Florencio Robles lloraba Chiri compadre Chiri compadre ¿Ya me volo? Ja 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 Chiri compadre Estaban en plena boda, cuando Florencio llegó Les atravesó el caballo, y a la novia se llevó Florencio Raúl despeleada ¡Se acabó la plaga, hombre! Se dio el rumor por el pueblo, que el diablo se apareció Con todos quería pelear, no más con Florencio, no Florencio Robles, Canadá ¡Se acabó la plaga! Florencio Robles, amigo, y doy toda la razón Ya con esta me despido Porque se acabó la canción, ya con esta me despido ¡Ahí quedó mi compa para ustedes! Avanzamos pues, tenemos más música para ustedes Y más saludos por supuesto, ¿qué onda compa? ¿Cómo andamos? Bien tranquilos ¡Ole pues! ¡Sale mi compa! Arrancamos más rápido que inmediatamente, como se dice por ahí en el rancho ¡Órale! Bien macizo Bien macizo Quiero no encontrarme Porque les puede dejar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi cosi privada Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los peores Compran cien kilos de mota ¿Cómo compraron las flores? Quiero mandar un saludo A toditos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Y vemos por las mujeres Las cargo siempre en mi mente Amigos pongan cuidado Con lo que dice el mensaje El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Navajo Valle de moros El cheque flores Vale pues ahorita les vamos a mandar el corrido de Manuel Juárez Están las canciones y corridos de Alteños Que están solicitando por supuesto Gracias por preferir la música de Alteños de la Sierra Ahora sí estamos para entregarle todo Ahora sí estamos para entregarle todo, todo, todo en vivo Alteños de la Sierra Por supuesto Y la gente que se fue también Pues saludable también un saludote para ellos Que están descansando Pero padre Vamos a enviar por algo que está solicitado Con mucho cariño Avanzamos compa Órale mi compa Sale ya tenemos preparado El siguiente tema para ustedes Para que sigan bailando La sigan pasando muy bien esta noche Por aquí en los tanques Esto dice Y suena bien macizo Oiga para ustedes Alteños de la Sierra Que bonito frijolillo Que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Que bonita está la tierra Para la siembra de un botón Si la vieja se da buena Si la bonita está mejor ¡Viva el hostel que compara Que se grave Porque se me da En la puerta de tu casa Hay una numeración Con un letrero que dice Aquí están los santeños Con los risos de tu frente Me mandaste a amarrar Si los risos se revientan Hasta abajo voy a dar Que bonitos ojos tienes De quien son De quien serán Me gusta lo negro de ellos Y la plebe que los trae Que bonito frijolillo Que bonito enredador Ahí quedó Ahí quedó Le entregamos el frijolito Oiga para ustedes Órale pues Avanzamos Más que un frasile Para todos ustedes Para que le sigan pasando bien Esta bonita noche placentera En este gran baile Por supuesto Recibiendo El año nuevo Por aquí En los tanques Álamos honor El saludo A toda la gente De la sierra Oiga Ok sale mi compa Avanzamos por supuesto Con otro de los grandes temas musicales Para ustedes Alteños de la sierra Le entregamos en estos momentos Algo que esperemos Que sea de su agrado Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida Y el amor No lloren por el que muere Que para siempre se va Y oren por el que se queje Si le pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirá Llorará Mientras te acostumbres A perder Después te resignará Cuando ya no me vuelva Esta vez Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Ahí quedó por supuesto Nadie es eterno Continuamos Avanzamos Súper saludotes Esta bonita noche placentera ¿Qué pasó mi compa? Un poco de chispal bajo Estaba pidiendo por aquí el ingeniero ¿Qué pasó? El corrido de Manuel Juárez Ahorita vamos a complacer mi compa Por acá también pidieron el tamarindo Gracias Vamos a continuar Tenemos más música para todos ustedes Para que la sigan pasando bien Esta bonita noche por aquí en los tanques Oiga Avanzamos ¿Qué pasó jefe? ¿Qué tenemos por acá? El corrido de San Bernardo Las camionetas blindadas Ahorita Ahorita la mandamos Ahora le puedes Corrido de San Bernardo A toda la gente de San Bernardo Los saludos De parte de Chuvianaya Ahora le puedes el compa a Chuvianaya Por ahí mandamos los saludos Continuamos Oiga avanzamos Buenos saludos amigos Alteños De la sierra Vale vamos a mandar Un super saludote A toda la gente De San Bernardo De parte del compa Chuvianaya Que por aquí están presentes A él le entregamos Un super corrido De grueso calibre Para ustedes Oiga Las dos camionetas blindadas Dos camionetas blindadas Refletas de hierba mala Bajaron desde la sierra A las seis de la mañana Al pueblo de San Bernardo Una avioneta planeaba Los compradores estaban Donde la carga esperaba Retienes Retienes Muchos retienes Siempre nos han de burlar Los federales por tierra No los podrán agarrar Un saludo para el ingeniero Darnos palpesos La avioneta se regresa ¡Hacia el norte va girando! Un agente en Obregón Ya los estaba esperando ¡Arriba los tanques! Mi tata Rubén, un saludo, cómonos con mucho cariño Pueblito de San Bernardo ¡Por donde quieras me encargo! A chances del contrabando Varios hombres han matado ¡Arriba los tanques! Avanzamos pues, como se dice por ahí mi compa Más rápido que inmediatamente Bien macizos para ustedes Sus amigos alteños de la sierra Para que la sigan pasando bien esta bonita noche placentera por aquí En los tanques A toda la gente de la sierra de Álamos Amigos, bienvenidos Siganla pasando bien Bien macizos La sierra Suena, se oye macizos, oiga Y se baila pues Para todas las parejas de bailadores Que ya se encuentran en la pista Para ustedes con cariño Valga mesa, toniñito, no sabe favorecer Anda borra, soy el moreño Sabe Dios que vaya a ser El moreño brinco en castre Rodando como una bola Ya sería su mala suerte Se le cayó la pistola ¡Vamos! ¡Vamos! El moreño Les gritaba Que era hombre y no se rajaba Encumbrándose a la sierra Solo sabios perdonaba Buena, buena palomita Para tendra que yo creyendo Aquí se acaba Va el corrido Este famoso el moreño Bien macizo Quedó el moreño Para todos ustedes Oiga, sale Continuamos Más música Para que la sigan pasando bien Esta bonita noche Por aquí en los tanques Órale pues Mi compa Sale Avanzamos El saludo a toda nuestra gente A la gente de la Tezcalama Que nos solicitaron Una melodía Por supuesto Tampico hermoso Ahorita Le complacemos Oiga Gracias Salteños de la sierra Ok, tenemos saludos Para Zaira Por supuesto Sí, ahí van los saludos Para Zaira Para Lupita Para Guadalupe Oiga, para todas Las damas que nos acompañan De Álamos Amigos, bienvenidos Órale pues Continuamos ¿Qué pasa? Oiga A toda la gente De la sierra De Chihuahua Que nos acompañan Oiga, gracias Por acompañarnos Avanzamos Tenemos más música Para todos ustedes Para que la sigan pasando Bien más Chintrin Oiga, esta noche Placentera Por supuesto Aquí en los tanques Avanzamos Oiga Vamos a mandar Una selección Por supuesto Un bonito corrido Para ustedes Se llama Las aguilillas Salteños De la sierra Ahí le va Teotino Buenas tardes Salieron Salieron de Peñón Blanco Miguel y Cirilo Salieron de Peñón Blanco Fíjate en esa guindilla Por lo de aquello realice Alguien de espanto ahí arriba La camioneta brincaba Por la cuesta pronunciada La emboscada es la inición Con ráfagas de metralla Y sin tiempo a defender Ya la suerte está bestiada De la manchita Un 10 ¿Dónde andarán los hornelas? O Jorge Silos García Y aunque vuelan a grillas También les llega a subir La camioneta brincaba Por la cuesta pronunciada La emboscada se inició Con ráfagas de metralla Y sin tiempo a defenderse Ya la suerte está bestiada La cuota es noita A 200 pesos Ahí quedó mi compa para ustedes Órale pues Tenemos más saludos Más música Hay muchas peticiones Por supuesto Vamos a complacer A toda la gente De los tanques De San Bernardo De la Tezcalama Gracias por acompañarnos A este sensacional baile Para todos ustedes Avanzamos Oiga el saludo El saludo a todas las damas A todos los caballeros A todas las parejitas De bailadores Que hoy nos están Acompañando Órale pues mi compa Avanzamos con más ¿Vale? 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 Tamarindo 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 para las mujeres Se cambian todos sus sentimientos Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Me pide tres Yo le doy tres Voy a su patro Y yo no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Tamarindo para las mujeres se cambian todo al 100% Si la mujer pide un dedo, no me de dos, me piden tres, voy a sugar y yo no le pido, mamarindo Uno, tres tamarindo, uno, dos, tres tamarindo, uno, dos, tres, uno, dos y tres Uno, dos, tres, voy a sugar y yo no le pido, uno, dos, tres, voy a sugar y yo no le pido, mamarindo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres One, two, three, one, two, three, one, two, three, uno, dos y tres Ok, ahí le entregamos con mucho cariño el tamarindo Algo que están solicitando desde hace ratito, por supuesto, complacemos, avanzamos Por acá los compas están pidiendo chiquito pero picoso, mi compa, ¿qué onda? El frijol álamos, por supuesto, ¿qué pasó, oiga? ¿Qué pasó, oiga? Hable Vamos a, me acuerdo cuando me tenía chicoteado agarrando la rastra Oiga, mi compa, la de Por acá nos solicitaron la mosca muerta, que si podemos enviarla, que si, qué rollo A mi compa Armandito, no, no, un saludote, vamos a enviarle las tres flores, dice De tres flores que tengo en el campo Se llama Rosita, este amor Solo Dios me lo quita ¿Y quién es de orgullo, mujer? Ya no quiero que me hables de abrarte porque me has traicionado Enamores, tú que sabes que tengo mejor No te llenes de orgullo, mujer Música Música Ya no quiero que me hables de hablarte porque me has traicionado en amores Tú ya sabes que tengo mejor, no te llenes de orgullo mujer Ahí quedó por supuesto por ustedes, compa Daray por acá nos preguntaron que si viene la canción del carrito Ok, la vida prestada están pidiendo compa, órale A la colonia Tierra y Libertad un saludo a te pregunto a don Juan Sonora, con mucho cariño Ok, sale mi compa, avanzamos, tenemos más música para todos ustedes Ahorita hace unos momentitos nos solicitaron la mosca muerta, también ahorita vamos a complacer con todas las canciones Son peticiones con mucho cariño para ustedes Avanzamos con más música de Alteños de la Sierra Vamos a continuar por supuesto con saludos y complacencias para todos ustedes Esta noche placentera por supuesto, primero de enero, es el primero del año Órale pues, avanzamos mis amigos, complacemos Vamos a enviar 20 años, se dice Alteños de la Sierra Aunque digas que ya no me quieres, yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres, estoy dispuesto a pelear en la partida No me importa seguirte 20 años No me importa tener mil fracasos, aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Cuando dejan mis ojos venerte Enseguida se llenan de llantos Yo me quiero sentir muy fuerte Ay no puedo, por más que me aguanto No me importa seguirte 20 años No me importa tener mil fracasos, aunque sufra yo mil desengaños Aunque sufra yo mil desengaños Ay me quiero morir en tus brazos Pero ya volverás a ser mía Cuando tú y tú, cuando tus recuerdos se llenan Me has de ver muy feliz y alegría Cuando todas tus penas te muestran No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil de seis años Yo me quiero morir en tus brazos Hay que hacer tanda Orre pues mi compa, ahí quedó para todos ustedes Le entregamos veinte años con mucho cariño para todos ustedes El super saludote placentero de sus amigos Alteños de la sierra Continuamos oiga Con más para todos ustedes Para que la sigan pasando bien Vamos a ver ingeniero que tenemos por ahí Ok Vamos a enviar cuenta grande Ok de los corridos originales Alteños de la sierra Cuatro hombres de gran valor Y aquí se encuentran presentes Les cantamos sus corridos Porque el verdad es un baño Eso ya está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado Estaba a principio la fiesta Me oían rugir los motores Como estaba ¿Y pa' qué fue? Sonaban las metralletas Allí estaban cuatro grandes Concho venía de Jadisco Los otros tres de Sonora Como está ahorita Y el chaco mandan ahora En Berliana Poblaro Volando losa de bien Saben que es el mero mero Han querido detener Pero si han equivocado Aquí se sientan con él Yo con esta y me despido Las aves vienen bajando El nueve, el siete y el diez Luz verde ya en este volumen Muy pronto aquí nos veremos Con otro cuadro lavado Con permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!